La despenalización del aborto en mujeres que han sufrido violencia sexual ha generado un largo y acalorado debate en el Congreso de la República. Para el abogado penalista Cristian Acejas, legalizarlo sería inconstitucional. Sin embargo lo que estamos escuchando ahora es un tratamiento distinto, que quieren prevalecer la dignidad de una persona por un tema de una violación, sobreponiendo esa circunstancia al derecho a la vida. En nuestra constitución política del Perú nosotros tenemos que, el primer derecho, el derecho más fundamental es la vida. ¿Por qué? Porque hay que respetar a la persona humana. Endurecer las penas para los violadores tampoco es una opción para el letrado del estudio de abogados Tuesta y Sedano. Bueno, si nosotros revisamos el código penal, nuestras penas conforme están consagradas son duras. El problema es la operatividad. Es decir, cuando se va a aplicar una sanción, desde el primer momento, desde que se sienta la denuncia hasta que se va a sentenciar a una persona por un delito, hay muchos vacíos, muchos peligros procesales. El antecedente es que muchos de los derechos que figuran en la constitución y cuya violación es castigada según la normatividad del nuevo código procesal penal, tienen raíces cristianas. Gracias. 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 Gracias.